la puerta. mén. Yo abro la puerta. wo da kai mén. ventana. cuan huu. Yo abro la ventana. wo da kai chuan huu. wo da kai chuan huu. la silla. yi zi. muevo la silla. wo yi dong yi zi. wo yi dong yi zi. la mesa. juo zi. juo zi. limpio la mesa. wo ca juo zi. wo ca juo zi. la lámpara. enciendo la lámpara. wo da kai den. wo da kai den. la cama. chuan. chuan. yo hago la cama. 我铺床 我铺床 La alfombra 地毯 地毯 Yo limpio la alfombra 我清洁地毯 我清洁地毯 El muro 墙 墙 Miro la pared 我看着墙 我看着墙 天花板 天花板 Admiro el techo 我欣赏天花板 我欣赏天花板 地面 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 Barro el piso 我掃地 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 地面 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 Subo Bajo las escaleras 我上 下楼梯 我上 el corredor 走廊 camino por el pasillo 我沿着大厅走去 el balcón 阳台 aprovecho el balcón 我利用阳台 el jardín 花园 mantengo el jardín 我维护花园 我维护花园 el techo 屋顶 屋顶 inspecciono el techo 我检查屋顶 我检查屋顶 la llave 钥匙 yo uso la llave 我用钥匙 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 la cerradura 锁 锁 compruebo la cerradura 我检查屋顶 我检查屋顶 el timbre 门铃 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 tocó el timbre 我按门铃 我按门铃 la carta 这封信 这封信 leí la carta 我读了这封信 我读了这封信 el timbre 邮票 compro el sello 我买邮票 我买邮票 correo 邮件 郵件 recibo el correo 我收到郵件了 我收到郵件了 el factor 郵地缘 郵地缘 saludo al cartero 我向郵地缘打招呼 我向郵地缘打 el buzón 郵箱 郵箱 abro el buzón 我打开郵箱 我打开郵箱 la calle 街道 街道 cruzo la calle 我过马路 我过马路 la acera 人行道 camino por la acera 我走在人行道上 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 我走在人行道上